TRIALS HD TRIALS HD es un juego que hace su aparición en exclusiva en el bazar de Xbox Live y en el que básicamente deberemos avanzar en una variedad de circuitos en el menor tiempo posible Tendremos en nuestro poder una variedad de motos que iremos desbloqueando a medida que avancemos entre circuito y circuito pudiendo también modificar el color de las motos y el piloto En total hay 50 circuitos distribuidos a lo largo de 5 niveles de dificultad siendo las últimas pruebas que hagamos realmente complicadas y que nos obligarán a repetir ciertas partes del trazado numerosas veces Estos 50 circuitos son como una especie de modo historia con una curva de dificultad muy lograda haciendo que cada vez sea más complicado superar los obstáculos que se nos presentan en el juego Estos 50 circuitos también los podremos jugar en el modo torneo una modalidad de juego en la que tenemos que hacer el mejor tiempo posible sin poder reiniciar la carrera desde el principio Aparte de estos modos el juego nos ofrece varios minijuegos que añadirán variedad al título Hay 12 minijuegos a los que jugar que podremos desbloquear al igual que con las motos y torneos al hacer buenos tiempos en las pistas Cada uno de estos minijuegos pondrán a prueba nuestras habilidades a la hora de llevar la moto en situaciones tan variopintas como ir a lo largo de un circuito con un carro de explosivos con cuidado de que estos no estallen o ir corriendo encima de una bola sin caerte durante la mayor distancia posible El diseño de los circuitos está bien hecho con efectos de polvo, fuego, explosiones y luces que no dejarán de sorprenderlo Por otro lado, en el aspecto gráfico algo que cabe destacar son las físicas del motorista que controlaremos y la moto siendo estas muy realistas y funcionando a la perfección con un control muy sencillo e intuitivo Al no haber multijugador podemos picarnos con nuestros amigos intentando mejorar los tiempos de vuelta y liderar los marcadores El apartado sonoro acompaña muy bien al juego habiendo desde melodías electrónicas a duros flips de heavy metal que no cansan en absoluto mientras jugamos Por último, queríamos mencionar el completísimo editor de circuitos ofreciéndonos la posibilidad de crear una pista desde cero con todos los objetos que se han utilizado en el juego para que, una vez haberlo hecho y probado nosotros mismos, lo bajen nuestros amigos e intenten sacar un buen tiempo en él Sin duda, Trials HD se ha convertido en una de las mejores ofertas que se pueden encontrar en el bazar a un precio de 1200 Microsoft Points un precio asequible para la cantidad de horas que ofrece el título la mano de 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 la mano y que ya es una de las mejores ofertas que, hasta ahora, no, 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 no ni, 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 ni